Lo que nosotros pudimos constatar es que Beto Romero contrata a un abogado que en lo medular viene a decir que Beto Romero es inocente completamente, tal como lo hemos escuchado aquí en el Pleno Legislativo. Viene a decir también que lo único que le inmovilizó la Fiscalía General de la República a Beto Romero eran cuentas, eran cuatro cuentas y que una tenía 34 dólares, que la otra tenía 5 dólares con 63 centavos, que la otra tenía 139 dólares con 38 centavos y que la última tenía 17 dólares con 20 centavos. ¿Dónde estaba el enriquecimiento? Mentirosos, falsos, corruptos. Y no es que el abogado, no es que Beto Romero a través de su abogado haya querido vernos la cara a los miembros de la Comisión o a este honorable Pleno Legislativo. Es que en realidad a quien trata de ver la cara a estos mafiosos y corruptos siempre es al pueblo salvadoreño. Y yo no sé realmente si Beto Romero contrató a un abogado para que lo defendiera o para que le echara más tierra. Porque dentro de sus pruebas, dentro de sus... para lograr defender a Beto Romero, dice, miren, solicito a esta comisión que pueda solicitarse todo lo que Beto Romero ha recibido como ingresos y también los viáticos. Y ahí nos enteramos nosotros que la anterior Asamblea Legislativa a través de años sacó y hizo ese mecanismo para sacar dinero casi todos los meses, todos los diputados viajando, viajando por el mundo. Por ahí va a salir alguno de la oposición. Y eso que tiene de malo, no sean corruptos y descarados, hombre. Si fueron 200, aquí tengo el reporte, una copia del reporte. Si fueron 200, aquí está la firma y sello del documento legal, fueron 257 mil 494 dólares solo de viático. No puedo decir que se comió, que se hartó este diputado del pueblo salvadoreño. De viáticos y para que el pueblo salvadoreño tenga claridad a lo que me estoy refiriendo, esto es lo que le dieron a él para que gastara el honorable diputado afuera de nuestro país. Yo pregunto y le pregunto a Arena, yo este día, señores de Arena, señores diputados, ¿qué contribución hizo Beto Romero de estos 250 mil dólares que le dieron de viáticos? Cuéntenme, coméntenme. Compañeros, ustedes que defienden y dicen que Beto Romero es inocente, ustedes que se llenan la boca diciendo que todo está bien, que es persecución. Aquí no es persecución política, aquí es políticos corruptos que van a ser encarcelados. Yo les pregunto ahora. O van a salir con la retórica. Yo no he dicho nada. Hay culpen a los que sean. Sí, pero usted defiende corruptos. Usted defiende mayosos, mafiosos. Yo pregunto, ¿dónde están algunos diputados de Arena que yo no los veo el día de hoy? Y ya llevo varias plenarias que no los veo. Ojalá y no se hayan ido con el afán de atenerse a la justicia o huir de la justicia. Retrotraerse de la justicia. Entonces yo pregunto realmente, ¿qué contribución hizo nuestro país entregarle 257 mil dólares a un diputado? Y no solo eso, pueblo salvadoreño. Yo quisiera saber cuántos salvadoreños hay en Tailandia, hombre. Sí, 94 países. Y qué raro que una asociación llamada Asociación de Conjutepecanos y otra adentro Conjutepec, que es la que siempre lo invitaba. Pues chica, qué raro eso, hombre. Yo estoy admirado realmente cómo fueron tan abusivos estos funcionarios públicos. Y todavía se rasgan las vestiduras. Ay, no. Es que nosotros denunciamos, no sé qué. Ajá, ¿y para cuándo esto? ¿Van a ganar su voto o qué? 94 viajes. De los que destacan desde México hasta Tailandia, España, Italia. Pero miren, pueblo salvadoreño. Estos 257 mil dólares solo es lo que se le dio a él para gastar. A que agréguenle a los boletos de avión que se le pagó. A que agréguenle también la estadía en el hotel que se le pagó. Que no creo yo que así con esta abundancia. Tenemos nosotros el reporte. Italia, 5 mil 975 dólares de viáticos. 5 mil 4 mil 4 mil 700 otra vez a Italia. Qué bonito, miren, la democracia, los pesos y contrapesos. Qué bonito, miren. 6 mil 57 a China. 4 mil 700 a España. Entonces yo les pregunto de verdad. ¿A qué fiscal general ha hecho una petición? Esta asamblea legislativa no va a decir si es inocente o es culpable una persona. Aquí vamos a decir, sométanse, sométanse a aquellos que sean acusados por el fiscal general y que nos pidan a esta asamblea legislativa a las autoridades competentes. Y nosotros hemos dado como jefes de fracción nuestra postura clara. La bancada de nuevas ideas siempre que exista una solicitud formal del fiscal general solicitando el desaforo nosotros vamos a dejar a las autoridades y vamos a entregarlo para que actúen allá. que vayan a aprobar si ellos son inocentes o si ellos son culpables. Aquí no. Entonces para finalizar, yo creo que este día que inicia en conmemoración a nuestra independencia este día pueblo salvadoreño este día que iniciamos el primero de septiembre la mejor independencia es meter preso a estos corruptos que tanto robaron y le hicieron daño a nuestro país. Muchas gracias y que Dios los bendiga.